Siento el sabor Que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo no la sigo esperando Que pasó, lo tormenta rojó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, lo otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y cuando se marchó Tu arrojó dinero por amor Solo se que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y cuando se marchó Tu arrojó dinero por amor Solo se que me dejó Se fue y se fue y nunca más volvió ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video